Hola mis amores, aquí tengo una puerta de cristal para la bañera marca Delta. Aquí está todo lo que se necesita para la instalación. Lo primero que vamos a hacer es chequear si nuestra pared está anivelada. Y el segundo paso es, vamos a sacar, este es el de arriba, el más grueso. Estos son los dos laterales. Recuerden que estos, los laterales, no se pueden cortar. La única parte que se corta es la de arriba y la base de abajo. Este es el de abajo. Estas partes son para la instalación de los laterales. Como a mí me gusta hacerlo es medir la misma cantidad que le pongo aquí. Vamos a suponer una pulgada, esa misma cantidad, tengo que ponerla aquí también. Cuando lo tengamos centralizado en estos hoyitos tenemos que marcar para poner los tornillos. Entonces yo voy a ir marcando, le voy a ir haciendo los hoyos a la pared. Esta es para tile, cerámica y piedra. Otra cosa que le quiero mostrar es, este track tiene un lado que es, si ahí se nota, un lado que es más profundo que el otro. El que tiene tres cuartos es el que va para afuera y el que tiene un cuarto de pulgada es, es el que va hacia la pared, ¿ok? Aquí ya está totalmente centralizado, aquí lo marqué, si lo ven, una pulgada ahí y la otra pulgada aquí está totalmente centralizado. Ok, la instrucción dice que empiece con una mecha de un octavo, entonces eso fue lo que yo hice. Empecé con una mecha de un octavo, vine con cinco dieciséis, que ya entró perfectamente. Ahora le voy a introducir el tarugo. El tarugo viene así, como una mariposita, entonces se dobla en el medio y se pone de esta manera. Entonces así se entra. El martillo tiene que ser macizo, pero este el que tengo ahora, yo lo voy a hacer con mucho cuidado. Voy a tratar de mostrarle, porque esto era algo que yo no sabía. Se dobla así, se entra en el hoyito y queda flat. Esta mecha, ya ven los dientes, dice que tiene los dientes de porcelana. Entonces, esta se pone así. Próximo paso. Hay cuatro anclas de plásticas. Entonces, una va para arriba y otra va abajo. En el medio no llega. Las anclas van con los tornillos. Ok, ya mis dos laterales están colocados. El próximo paso es... Marco mis 57 pulgadas y la voy a cortar. Para que quede bien ajustada, es necesario quitarle uno de los tornillos de abajo, porque de lo contrario, no va a permitir, la cabecita del tornillo no va a permitir que entre. Esto está también, yo lo hice, pero está también aquí en la instrucción de que hay que quitar uno de los tornillos de abajo, para que este railing entre lo más justo posible. Ahora lleva la gomita en este lado de aquí, de arriba. El próximo paso, ya tengo mi railing cortando la medida. Le tengo su gomita puesta, entonces, cuando volteamos, esta es la parte que va a ir para abajo, tiene una ranurita. Pues, aquí me pide que esa ranurita la llene con sellador para baño. Yo voy a usar este. Yo voy a usar este porque a mí me gusta este sill porque es fácil de limpiar. Ahora le voy a poner su tornillo para atrás. El próximo paso es medir el railing. La parte de arriba me da 58,5. Ok, ahora vamos a poner esta parte, se coloca así, se coloca así, y en este hoyito hay que perforar el metal, para entonces poner el tornillo. Esta pieza va así. Entonces, esta pieza viene aquí, en el medio, se introduce aquí en el metal, y se aprieta con este tornillo. Lo que parece como un botoncito, entonces, el tornillo con su arandelita, si no tienen mucho control con el talado, entonces usen un destornillador. Ok, ya este está asegurado. En el otro hacemos lo mismo, lo quitamos aquí, el tornillito, y las dos piezas plásticas. Colocamos aquí, centralizamos en el hoyito, entramos, la piececita, metal, y el tornillo con su arandelita. El paso siguiente, es tratar de insertar la puerta. Ya tengo mis dos puertas preparadas, y lo que voy a hacer ahora, la que va hacia afuera, la voy a instalar primero, porque hay que instalarla de dentro de la bañera hacia afuera. Entonces, la que va para dentro de la bañera, es la que tengo que instalar de último. Ya, las dos piezas del cristal, Están montados. Mirenlo aquí. Esta pieza, la vamos a alinear aquí. Y cuando se alinee, en estos hoyitos, vamos a ponerle los tornillos. Ahora toca instalar los gendos. Los dos gendos son iguales. Mis amores, aquí les presento la puerta ya totalmente terminada, con sus gendos. Y este es el final del paso a paso, como yo sola instalé una puerta de bañera, sliding door. Y así es que me quedo. Bueno, hasta aquí mi video. Espero que les guste, que dejen sus comentarios, que se suscriban a mi canal. Y recuerden, si yo puedo hacerlo, ustedes también pueden. Gracias. Gracias.